Médicos de Vicente Fernández afirman que el cantante ya recuperó la movilidad de sus piernas y brazos. Según reportan los doctores, el charro de Huentitán ya no está intubado. En los últimos días, el estado de salud del cantante Vicente Fernández ha generado mucha preocupación no solo en su familia, sino en fans y medios de comunicación. Y aunque poco a poco se ha visto mejoría, es ahora el neurocirujano Francisco López González, quien en una breve conferencia de prensa a las afueras del hospital, reveló el estado de salud del cantante. El señor Vicente Fernández se encuentra estable, despierto, con sedación leve y terapia de rehabilitación. Esperamos una pronta y buena evolución, reveló el doctor. Añadió que el intérprete mantiene las terapias de rehabilitación física y pulmonar para recuperar su movilidad y esfuerzo respiratorio, aunque aún presenta pérdida de fuerza y debilidad generalizada. El médico reveló que la caída que el charro de huentitán sufrió en su habitación en el rancho Los Tres Potrillos lo dejó sin movilidad en las cuatro extremidades, por lo que los especialistas tuvieron que realizar la cirugía de emergencia. Por otra parte, fue Vicente Fernández Jr. quien en compañía de su hijo Ramón Fernández, quienes revelaron a la prensa que el cantante ya no está intubado, pero que le tuvieron que realizar una tracheotomía para mejorar su respiración, hecho que los tiene ya más tranquilos. Ya le retiraron la intubación, se la retiraron hoy y le hicieron un hoyo en la garganta, para que respirara mejor y le quitaran el respirador. Sentenció el primogénito de Vicente Fernández a su salida del hospital en el que se encuentra su padre internado desde hace ya unos días. Durante su encuentro con la prensa, Vicente Fernández Jr. aprovechó para destacar que como familia se encuentran más unidos que nunca y que por el momento son pocos los seres queridos que pueden entrar a ver al intérprete de hermoso cariño, pero que cada día va mostrando más avances en su estado de salud. Todos estamos al pendiente, toda la familia estamos muy unidos. Dentro de la preocupación, estamos felices porque hay avances. Cada día hay otro avance. Un día hay mejor respiración, un día está mejor en sus terapias físicas, otro día está más despierto. La verdad es que sí hay un avance y como familia estamos haciendo lo que se debe hacer y estamos saliendo adelante. Concluyeron sobre el tema. Cabe recordar que los médicos anunciaron que darán a conocer el estado de salud del cantante y su evolución dos veces a la semana, por lo que es posible que Vicente Fernández permanezca aún unos días más en el hospital. Sin embargo, cabe resaltar que este fin de semana varios admiradores de Vicente Fernández le dieron varias muestras creativas de su cariño para el intérprete ranchero, quien desde hace unas semanas está delicado de salud tras la caída en su natal Guadalajara. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. Gracias por ver el video.